No hay mejor regalo para una madre que el cariño de sus hijos. Es que me parece estar viendo a los hijos afanados, confeccionando esas tarjetas, recortando, pintando, escribiendo esas letras, para dedicarle un verso a su mamá, cada uno a la mamá. Porque son los estudiantes de cuarto y quinto grado de la Escuela Pino del Cobre que con tanta dedicación plasmaron en esa tarjeta de felicitación lo que tienen en su corazón, amor por la mamá, cariño, ese respeto. Porque es la mamá desde el hogar que está pendiente de su hijo porque quiere que su hijo logre metas y sea un profesional. Y yo como su maestra les mando ese reconocimiento a ustedes, madres, que Dios me las bendiga, que la Virgen María las cubra con su manto de amor. Y les dé mucha salud para que ustedes puedan seguir educando a los hijos en el bien, enseñándoles valores, principios, que ellos mismos resuelvan sus tareas, sus talleres, así como lo realizaron durante todo el año. Porque una verdadera madre que ama a su hijo le enseña, le orienta y le permite que desarrolle, que ellos mismos hagan. Porque en el futuro ellos podrán entonces resolver sus problemas. Queridas madres, un abrazo, aplausos y siempre ruego a Dios para que pronto podamos volvernos a encontrar de manera presencial como lo veníamos haciendo durante todos estos años. Dios me las bendiga, las quiero mucho. Ustedes tienen un lugar especial en mi vida porque sin ustedes el proceso educativo nunca se puede realizar. Las quiero mucho, las quiero mucho, que la pasen muy bien, no solo el día de la madre, sino todos los días del año. Porque siempre encontrarán en mí a esa maestra que le pide a los hijos amar a sus madres, cada uno a su mamá, a su abuela, a la tía que está pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque eso es un amor que no tiene precio. Es un amor que fortalece la vida del niño, del estudiante. Y sin ustedes, queridas madres, los maestros no podemos hacer nada. Y los estudiantes, los hijos, los nietos a respetar, querer, cuidar a mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es el centro de la casa. Cuando no está mamá en la casa, todo está triste. Y hoy estamos felices de tenerla con nosotros. Dios les bendiga. Y allá les llegó mi abrazo. Los quiero mucho. Las quiero un montón. Hasta luego. Gracias.